Ya Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando Y entre más billetes pierda, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas decates mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por esa aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante, eso ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un beso, el frigo y el queso son la mejor comida O leche recién ordeñada de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.